Entonces, seguimos aquí mi gente, miren, aquí estamos haciendo otra operación, esta operación fue de 20 dólares, entonces quiero aclararle un poquito más la cosa, miren, ganamos 18 dólares siguiendo la misma estrategia, quiero mostrarle esto que se me pasó, miren, le dije que este es el historial de trading, estas son las transacciones que hemos hecho, aquí me dice, miren, que el 2 de noviembre a la 22 y 38 hicimos una operación, este par de divisas de 20 dólares y obtuvimos una ganancia de 18 dólares, igual aquí, aquí me dice que el 2 de noviembre a la 22 y 37 hicimos una operación de 30 y perdimos 11 dólares, aquí hicimos una operación de 10, ganamos 9 dólares, hicimos una operación de 10, ganamos 9, y así sucesivamente, es importante que aprendan a leer el historial de transacciones, porque más adelante lo utilizaremos para nosotros hacer una gestión de capital adecuada, porque aquí, como les dije, existe algún riesgo de perder una operación, o sea, de perder una inversión, pero si tú aplicas una buena gestión de capital, que de hecho, les dejaré los enlaces en cada uno de los videos, de una tabla de Excel, para que ustedes aprendan a gestionar el capital de la manera correcta, o sea, cosas que si pierden una operación, no importa, sigan siempre en positivo, que eso es lo importante en el trading, seguir siempre en positivo, entonces mi gente, aquí seguimos con la estrategia que más nos falta, miren, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar otro indicador para darle más fuerza a nuestras señales de entrada, ese indicador se llama RSI, RSI, miren, RSI, aquí dice, el índice de fuerza relativa, o mejor dicho, RSI, se utiliza para determinar la fuerza de la tendencia actual y sus posibles puntos de inversión, comparar el crecimiento absoluto, precio de los activos, dentro de un cierto periodo de tiempo, vámonos directo al punto, miren, lo dejamos tal y como viene, aquí me dice, que cuando esté en un 70%, lo que me indica es que esté en sobrecompra, y cuando esté en un 30%, está en sobreventa, ¿cómo veremos eso? Vamos a ver, mirenlo aquí abajo, ¿lo ven? que se aplicó, aquí la raya verde, me indica que tenga un 70% el precio, y por lo tanto está en sobrecompra, cuando el precio está en sobrecompra, cuando algo está en sobrecompra, lo que quiere decir es, que realmente está agotado, agotado y que probablemente empiece una tendencia a la baja, empiece un movimiento a la baja, así de sencillo, cuando está en sobreventa, como por ejemplo aquí, es que está en sobreventa, está agotado, o sea, la oferta está por el suelo, y empieza a subir, miren, coincidió, entonces, si tenemos esta coincidencia, déjeme mostrarle con estas herramientas, entonces, la estrategia es esta, mira, si tenemos esa coincidencia, el precio me toca esta línea amarilla, y también, el RCI, o sea, esta línea morada, me toca la línea roja, pues entonces, estamos en una señal para darle a subir, me comprenden, si es viceversa, o sea, si es viceversa, como sucedió aquí hace un momento, si el precio me toca aquí, arriba, la línea roja, y el precio se encuentra también aquí, en la línea verde en sobrecompra, pues tenemos una señal, de que el precio, probablemente, va a bajar, así de simple, quería darle esos detalles, para que optimicen, la estrategia, es muy importante, miren, vamos a aplicarla aquí, eso que le acabo de demostrar, vamos a colocar también, el RCI, RCI, y vamos a hacer una entrada, si me da la señal, miren, aquí me dando la señal, vamos a hacer la entrada, como les dije, a un minuto, ¿por qué vamos a hacer la entrada? Sencillo, porque, el precio se encuentra aquí, y también se encuentra aquí debajo, está en sobreventa, y también está en la línea inferior amarilla, de la banda de Bollingen, sencillo, ¿verdad? Si tienen cualquier pregunta al respecto, es momento de que ustedes, la hagan en los comentarios, ahora mismo, fíjense como el precio va subiendo, y me está diciendo, cuando se ponen verde aquí arriba, es que estamos ganando la operación, y me está diciendo aquí, mira, la ganancia esperada, son 9 dólares, y si yo decido vender la operación, que también tengo esa opción, me ganaría solamente todo, pero es importante esperar que la operación termine, ¿por qué? Porque a veces dejamos de ganar 9 dólares, para ganar 9 o 3 dólares, eso es una opción que veremos más adelante también, cómo vender la operación antes de, eso lo podemos usar cuando estamos perdiendo la operación, miren señores, acabamos de ganar 9 dólares más, si vemos el historial, hemos ganado casi todas las últimas operaciones que hemos hecho, exceptuando esta, que fue un experimento, entonces, ¿vieron cómo funciona la estrategia? con este indicador, le da más precisión, y es mucho mejor así, mientras más precisión, mejor, ustedes aquí no pueden adivinar, eso es un punto importante, ustedes no pueden adivinar, que su intuición le dice que el precio va para arriba, o que va para abajo, no, es importante que lo hagan calculado, que lo hagan con indicadores, que esperen que el precio le diga qué hacer, señores, eso era todo por ahora, y nos vemos en la próxima, ya en la próxima, vamos a hacer un depósito, un depósito mínimo, para que ustedes vean más o menos, cómo funciona esta estrategia en real, y nos vemos en la próxima,